Este sábado en Desde el Escenario En la vida y en los negocios, pide más, espera más y obtendrás más Una de las mujeres motivadoras más poderosa del habla hispana visitó Nicaragua No importa la situación que tú enfrentes, tú sabes que tú puedes dominarla Con consejos de superación que te ayudarán a cumplir tus metas Aunque te falten estudios, te falte lo que te falte, no importa, lo importante es tener la disposición María Marín, mujeres de éxito, el poder del compromiso y seguridad en ti misma Desde el Escenario, sábado, 8 de la noche, solo por VozTV